Me duele dentro del pecho por tener esta gran duda No sé si en verdad me quieres o es que soy una aventura ¿Quién pudiera sacudirme, guiarme por los caminos? Esta china me he hechizado, ya he perdido mi dominio No sé para qué me mientes, tú quieres, luego no quieres Tú dices luego te veo, pero ya no sé si vienes No quiero ser caprichoso, pero no puedo seguir Me quieres o no me quieres, pero debes decidir Cuando se acerca la noche me pierdo por las alturas Esperando a aquella joven voy llegando hasta la luna Si ella me viera en los montes, cerquita de otra chinita Seguro que iba a buscarme, me quiere en marcha solita Si solo voy por la huella, no quiere venir conmigo Quien pudiera comprenderla se ha vuelto ella mi castigo No quiero ser caprichoso, pero no puedo seguir Me quieres o no me quieres, pero debes decidir